Por encima de todo lo que puedes decir Por encima del mundo lo que puedes decir Mi corazón se descubre que así te pido O va que soy No sé si es demasiado lo que espero de ti Solo espero el amor que siento mi medicina Deberé que sin juego, sin cómica, sin credo Si la luz y hasta aún te encuentro en ti Después de lo vivido por un trañe de vida Si pensando volar No es posible que el viento borra el sentimiento Que te decía que tu niña No te irás, no te irás corazón Es la línea de sobra que en mis brazos Lo demás que sea lo demás Nada es caso de lo que está hablando yo No te irás para recontestar Lo que tú no quedare del olvido Si al final no vas a encontrar Todo lo que has vivido aquí contigo Deja que diga, deja que abre Tú y estamos por encima de todo Después de lo vivido por un trañe de vida Se está echando a volar No es posible que el viento borra el sentimiento Todo lo que hacía No te irás, no te irás con el sol Hay cariño de sobra que en mis brazos Lo demás que sea lo demás Nada es caso de lo que están hablando No te irás, voy a reconquistar Lo que puedo quedar en el olvido Si al final no vas a encontrar Todo lo que has vivido aquí contigo Por encima de todo Todo lo que has vivido aquí contigo